Hola, voy a presentaros el curso de programación orientada a objetos con C++. Soy Daniel Sánchez, ingeniero de software. Llevo trabajando en los últimos años en empresas de producción visual como desarrollador de software. He trabajado en algunos proyectos muy exitosos y de mucho renombre. Este curso es un curso medio, con lo cual se necesitan ciertos conocimientos de C++ para acceder a él. Si creéis que no tenéis estos conocimientos, os recomiendo que uséis el curso que hay en la misma plataforma de Open Webinar sobre fundamentos de C++. ¿Por qué se debería de hacer este curso? Bueno, programación orientada de objetos es uno de los paradigmas más famosos y más extendidos en el mundo de la programación. Además, es el que nativamente se usa en C++, con lo cual es una de las herramientas esenciales que todo programador debe tener, sobre todo los programadores que usan C++. En este curso vamos a ver cómo trabajar con la memoria en C++, cómo C++ maneja la memoria, lo que es la memoria dinámica. Vamos a ver qué tipos de estructuras o nuestros propios tipos de datos podemos crear con C++. Vamos a ver lo que son las clases, cómo se manejan, cuál es su sintaxis y qué beneficios nos aportan. Vamos a ver qué es la herencia relacionada con las clases, que es la herencia en programación orientada a objetos y sobre todo esto vamos a poner ciertos ejemplos. Al final del curso se propondrá un ejercicio para crear un videojuego. Si estáis interesados en hacer el curso, podéis ver el curso en el link que tengo aquí al lado. ¡Gracias!